Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, presento voluntario para... ¿Me presento voluntario para que me metan aquí dentro? Tiene que cumplir hoy. No, es que no he hecho nada, pero es que como no puedo pagar el alquiler y no tengo un duro ni nada, que prefiero estar aquí dentro que fuera. Pues que sea un juez que me metan adentro. ¿Cómo que un juez? Pero yo me presento voluntario. Aquí no entra nadie sin mandamientos, señor. O sea, tengo que hacer algo para... Te tiene que cometer un delito y que un juez me metan adentro. ¿Ah, sí? Es que ya le digo, no puedo pagar el alquiler, la comida está muy cara, está todo fatal, y no tengo dónde ir, vamos, aquí por lo menos me darían algo. Sí. Pues bueno, salgo a la calle y le parto la cara al primero que vea. Te pido. Bueno, vale. Pues nada, gracias. Venga, hasta luego. De manera.